La Semana Santa ya no es lo que era. ¿Por qué lo dice? La veo como muy violenta, tensa, ruda. Así está el mundo. ¿Por qué Semana Santa sería diferente? Es verdad. Que Dios nos ampare. Dios está muerto. ¿Qué dice? Es Semana Santa. No muere y resucita el tercer día. Ese es Jesús. Ah, sí, cierto. El hijo. Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En Caso de que el mundo se desintegre. Tenemos, damas y caballeros, una Semana Santa tensa, compleja, violenta. Vamos a calmarnos, ¿no? Digo, de alguna manera. Bueno, Macron en China con Xi Jinping, Ursula von der Leyen también. Hablando de cosas relacionadas con la guerra, porque la guerra no descansa en Semana Santa. Y en un momento, Ursula von der Leyen, hablando con Xi Jinping, dice, bueno, ha demostrado su disposición a hablar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y habló con Vladimir Putin. Sí que sí. Ahora, fueron los europeos para decir, hable también con Zelensky. La respuesta, cuando uno quiere ver algo positivo, realmente lo ve. Así como cuando uno quiere ver algo negativo, realmente lo ve. Bueno, en este caso, yo creo que peca casi de optimista, von der Leyen. Y me parece una forma lujosa, los chinos tienen un gran talento para esto, de dar el avión de una manera elegante. Dijo Xi Jinping, pero por supuesto que voy a hablar con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Cuando las condiciones y el momento sean los adecuados. Muchas gracias. Perfecto. Si pasa el que sigue, digo, ¿cuándo será eso? Hay algún otro europeo que quiera hablar conmigo que entre. ¿Cuál es el momento adecuado? ¿La condición? Cuando lo considere, supongo, no sé. Pero ustedes, si tienen que darle el avión a alguien, recuerden esta frase, anótenla, cuando las condiciones y el momento sean los adecuados. Es una cosa, casi filosofía china, podríamos decir. Bueno, China es enojadísima por otra parte, mientras está sosteniendo estas reuniones con los european. Está enojadísima con Estados Unidos y Norteamérica, porque en Estados Unidos y Norteamérica le abrieron la puerta grande a la presidenta taiwanesa y la recibieron al cuerpo de rey, el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarty, que viene a ser el tercero en importancia institucional política de Estados Unidos. O sea, viene Biden, Kamala Harris y luego McCarthy. Bueno, así que enojadísimos. Chinos enojados en Semana Santa. La militarización que tanto debate había causado en México, que militariza este, militariza el otro, tú militarizas, yo militarizo, nosotros militarizamos, vosotros. Bueno, se hizo a huevo porque se descalabró todo para Semana Santa, killing todo el mundo, andaba matando gente en Cancún, matando gente en todas partes, y entonces se militarizaron la mayoría de los destinos turísticos, los que nos ha regalado en esta Semana Santa, bikinis conviviendo con trajes camuflados, gorras de beige con cascos, tablas de surf con armas largas. Yo creo que para un soldado andar caminando la playa de punto a punto... No está chido. Es un dolor de huevo. Pero bueno, 8.000 soldados. Entre la guardia, la marina y demás, en los principales puntos turísticos del país, Acapulco, Cancún, Tullum, Puerto Vallarta, Mazatlán, las costas de Veracruz, todo. Militares por todas partes. Sí, pero con un nombre imagino de un operativo distinto, ¿no? Operativo Vacaciones Felices en Familia. Bueno, la cuestión es que es todo desmadrado realmente. Pero bueno, está todo más o menos así. Cohetes lanzados desde el Líbano impactan en Israel en plena escalada de tensión por los desalojos de la mezquita. Recuerdas, bueno, en Jerusalén, Jerusalén Este, son ocupadas. Bueno, la verdad, así no se puede celebrar Semana Santa. No, de Santa por lo menos. Permítanme que se los diga. En Ecuador se autorizó llevar armas cuando un gobierno está totalmente impotente. La impotencia de un gobierno se va viendo por las medidas que va tomando. O sea, obviamente que si tengo que llenar las playas de militares estoy un tanto impotente. Bueno, en Ecuador, si ya autorizamos a llevar armas para la defensa personal frente a la escalada del crimen, y estamos como, bueno, sálvese quien pueda, el que tiene el que pueda y se compre un arma y que muera el mejor o que pierda el peor o no sé qué. Pero el presidente Lazo relaja la normativa y decreta que los guardias de seguridad privada apoyen a la policía en medio de la grave crisis de seguridad que atraviesa el país, es decir, civiles armados. Sí, guardias de seguridad, de las empresas de seguridad, que a la vez pertenecen generalmente a hombres de las fuerzas retirados y demás. Pero bueno, armas para todo el mundo. ¿Así lo detendremos esto? Lo dudamos. Tenemos un mensaje por aquí de Penny Lane que muestra, no lo vamos a hacer público, son detalles de hechos violentos, dramáticos y policiales de los que viven los latinoamericanos cotidianamente y lamentablemente. Pero Ecuador ya vienen varios desintegrados encendiendo las alarmas de la situación de inseguridad que vive Ecuador. Estamos en Pascuas y si bien la frase todos somos hijos de Dios es verdad, hoy hay dudas de si no todos somos hijos de Jonathan M. Demandado en Países Bajos un donante de Semenal que se le atribuyan al menos 550 hijos. Esto está mal, está prohibido. Jonathan M. figura en una lista de penalización holandesa por no respetar el máximo de 25 niños. Porque luego, oh está papá, oh está papá. Y no sé, debe estar en el banco. Está bien que no se tiene que hacer cargo de los niños, pero igualmente. A ver, ofreció en todos sus servicios a escala internacional por internet. Claro, sí. Todo holandés, todo güero, todo así. Clientes no faltaron y 550 hijos. Ahora todos tenemos la duda de si no somos hijos de Jonathan M. Damas y caballeros, hoy es la quinta, milésima, cuatro y centésima, nonagésima, quinta emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija. Muchas gracias, con mucho placer. Hoy les traigo una receta de un trago espectacular para estas pascuas. Sí, ah, disculpe. ¿Qué? Y ese ruido. ¿Qué ruido? No escuché nada, eh. En la puerta principal de la cabina. ¿Va usted o voy yo? A ver, no, no. Mico, Mico, ¿escuchaste el sonido? Arrepentidos hijos, arrepentidos hijos. Te lo dije, Mico, era de ahí. Ya, ya me parecía en Padre... ¡Ay, Padre Celestial! Arrepentidos hijos. Sí. Blafemos, diabólicos. No, no, no. Enemigos de Cristo, nuestro señor vengador, exterminador de infieles. Padre Celestial, ya lo estábamos extrañando. Pensamos que no iba a pasar por Semana Santa y su aparición que siempre nos... Imposible, imposible. Sí, yo imaginé. Como buen pastor de mi rebaño, siempre llegaré. Aquí estoy, para la misa pascual, la pascua de resurrección, el vía crucis, la bendición y la glorificación y la santificación de las fiestas. Sí, sí, Padre, sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo hacíamos más ocupado en el Vaticano, ayudando en la lavativa de pies al Papa, en la preparación de todo lo que viene siendo ahí, los detalles del... Hoy es un día triste, triste. Jesús fue mortalmente crucificado por todos ustedes y traicionado vilmente. Él los perdonó. Yo no sé si lo haría. Bueno, espere, yo sí entiendo eso de que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero ¿por qué usted nos involucra? ¿Por qué dice ustedes, ustedes y no nosotros? Yo no tuve nada que ver, discúlpeme, pero yo no estuve en el Golgota ese día y si hubiera estado, hubiera trepado a un caballo como San Jorge y con una espada de fuego hubiera liberado a Jesús del sufrimiento. Bueno, la historia hubiera sido otra, sin duda. Sí, el Hijo de Dios sería yo, el favorito, el sentado a la derecha del Señor y no ese hippie judío de barba balaseada, pero bueno, la historia la escribieron los Borges y los Medici. Sí, oiga, Padre Celestial, le pedimos por favor que no traiga las internas de la iglesia aquí. Nosotros estamos en el habitual... En el habitual camino al pecado, a la perdición, a la porquería, a la rebeldía, a la decadencia. Lo sé, lo sé, lo sé. Por eso, mis prioridades, aquí son traerles la palabra, bendecirlos y matar al conejo. ¿Matar al conejo? Sí, sí, sí. El mundo es demasiado pequeño para que dos tradiciones así de potentes sobrevivan. Necesito un duelo entre el conejo de Pascuas y yo. Fui enviado por el Señor para liberar esta batalla final. Ángeles bajaron del cielo, arcángeles harán sonar sus trompetas, el apocalipsis oscurecerá la tierra, coro de vírgenes cantarán loas al Señor. ¿Está realmente loco usted, Padre Celestial? No, no. Estaba recitando una rola de sonicas. Ah. Pero igual no quiero ni oír y hablar de esas costumbres lafemas del conejo, el huevo, el chocolate y sus putas madres. Ay, perdón, me ofusqué. Señor, no escuches, señor. Mire, Padre Celestial, yo no creo que haya tiempo para el viacrucis ni para una misa, pero nos pueden decir sí. No, no, no. Si no hay ver aquí un viacrucis, no hay nada. Ajá. Voy al Coliseo Romano y los bendigo desde allí. No, pero ya que está aquí, digo, no. Hijos míos, lectura de los santos evangelios según San Juan. Ah, la palabra. Estaba Jesús en la cruz. Algunos soldados romanos observaban desde abajo. Las tres cruces estaban erguidas sobre la cima del monte cuando el cielo se oscureció y comenzó a llover. Entonces Jesús comenzó a susurrar. Gestas, gestas. Pero gestas, seguramente ya muerto, no respondía. Jesús giró la cabeza hacia su derecha y pronunció el nombre del otro crucificado. Dimas, 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 el buen ladrón, arrepentido y agonizante, levantó la cabeza y murmuró, Señor, te escucho, dime. Y Jesús le dijo, Dimas, mira, desde aquí se ve tu casa. No, no, mame, Padre esencial, le pido, por favor, no venceré, ¿cómo sé? Sí, escúcheme, estamos en Semana Santa, usted suena. Parece un chiste, pero esto nos explica muchas cosas. ¿Qué cosas nos explica? Cosas de que como que el tiempo es de meditación. Aquel tiempo es de meditación. Es de introspección. Es este tiempo, claro. Y no tiempo de vacaciones, como muchos enejes, blasfemos y agentes turísticos creen. Ahora me voy porque debo seguir recorriendo las playas de Brasil. Hay mucho potencial monaguillo por ahí. No, pero y el señor Edric, su monaguillo oficial, y el Mostrenco, su monaguillo alternativo, y tantos que han pasado. Que ya crecieron, es muy triste. Le crecieron los monaguillos. Los llevo en el corazón y los bendigo desde aquí. Sí, no nos va a arrepentir porque estamos todos ya que estamos vivos. Sí, por supuesto, por supuesto. A cada oración respondemos, me arrepiento, Padre Celestial. Genial. Arrodillados, por favor. Sí, bueno, es necesario. Nos ponemos las rodillas. Me arrepiento de buscar las ofertas de huevos de Pascua para terminar pagándoles el doble. Me arrepiento, Padre Celestial. Me arrepiento de haber planificado las vacaciones de Semana Santa en Cancún o en Acapulco. Me arrepiento, Padre Celestial. Me arrepiento de haber ido al parque temático Nazareto en Semana Santa. Me arrepiento, Padre Celestial. Me arrepiento de no haber rentado la cabaña en un pueblo mágico con más tiempo. Me arrepiento, Padre Celestial. No, oiga, oiga, espérese tantito. Yo no renté ninguna cabaña en un pueblo mágico. No, pero yo sí. Y me salió un ojo de la cara porque me acordé una semana antes. Arrepentíos, hijos, arrepentíos y veráis los descuentos programados. Arrepentíos y María Magdalena dejará de llorar. Arrepentíos y la Verónica imprimirá playeras de Jesús. Arrepentíos y el atardecer los cambiará de color. Arrepentíos y celebrad las Pascuals. Me arrepiento, Padre Celestial. Podéis ir en paz. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, ahora sí presentamos a quien nos iba a ser los confinantes del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, sí, capitán. Totalmente bendecido, ¿no? Cuando pasó por ahí el Padre Celestial lo bendijo. Usted también, sí. Ya está, ya está. Echó agua bendita. Bueno, creo que era porque tenía una copa. Estaba medio bebido. Usted le notó aliento. La agua bendita es roja. Le agarro. Usted cuando lo cruzó, sí, una cosa exótica. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos una dolorosa información. Dolor por la muerte de Nora. Nora, ¿quién es? La protagonista de una de las historias de amor más hermosas que nos ha regalado el rock. Nora es la esposa de John Lydon. Johnny, el de los Pistols, el de su banda, Public National Limited. Murió, Rest in Pace, Nora Forster. La esposa y gran compañera de John Lydon durante casi cinco décadas. Bueno, Nora vivía con Alzheimer desde hace muchísimos, pero muchísimos años, muy joven. Se despertó esa enfermedad y el músico se había convertido muy amorosamente en su cuidador a tiempo completo. Quienes no conocían esa historia íntima de John Lydon, parecía una locura verlo sobre el escenario, el más punk de los punks. Y sin duda con mucho amor cuidando a su esposa durante una vida, podríamos decir. Así que una historia realmente fabulosa y llena, llena de amor. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda. Sí que sí, mudita. Muda, muda, tenemos pronóstico que es muy pertinente. Igual la banda, mucha, la que se fue, se fue y la que está, está, pero bueno, el fin de semana es extra large. Perfecto. Así que pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. En San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, fuertes lluvias el día lunes. Las fuertes lluvias todo el fin de semana en Vancouver, Canadá, Seattle, Washington, Birmingham, Alabama. Llevará el viernes, es decir, hoy en San Francisco, California. Llevará el sábado en Atlanta, Georgia, en Praga, República Checa y en Viena, Austria. En el Bolsón, Río Negro, Argentina, llorará moderado el día lunes. En Cosco, Matepec, Sacualpan, Veracruz y en Los Reyes, Hidalgo, México. Llevará el fin de semana. Nubes refrescantes en Maracaibo, Zulia, Venezuela, en Tapachula, Chiapas y en Cochabamba, Bolivia. Sol y nubes en Atenas, Grecia. Sol y nubes en Ferraritalia, en Nayatel, Suiza, en Golden, Colorado. Sol y nubes en Granolers, Cataluña, España, en Poldomar, Madeira, Portugal. Sol y nubes en Culiacán, Sinaloa, México y en La Habana, Cuba. Soleadas el fin de semana, Toronto, Ontario, Canadá, Nogales, Sonora, Ciudad del Carmen, Campeche, Managua, Nicaragua, Buenos Aires, Argentina, Río Ián, China y Samara, Rusia. La Pepa de Sol, la auténtica Pepa de Sol, radiante todos los días en Ariga, Chilepo. Informo para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Damas, caballeros, con ustedes y el técnico, acá en este viaje, el es el Mico. Venga, Micorete. Micorete se estrenó la película de Super Mario Bros. Fue al estreno, la enviamos a la enfermera Tapatía. La enfermera Tapatía le dijimos, ve para allá. Tiene una opinión, pero yo no quiero hacer spoilers. Está bien, perfecto. Sí, tiene una opinión, en efecto. Bueno, yo le quería decir que fue desastrosa la adaptación live action del año 93 de Super Mario y muchos fanáticos estaban con muchas esperanzas de que esta película, 30 años después, el promedio de edad que fue al cine en el estreno de Super Mario Bros. La película era gente con bastón, gente grande. Bueno, de hecho, la enfermera Tapatía, una morrita, la más morrita de todas. Pero bueno, así el pedo. Se estrenó y está todo Super Mario Bros. orizado. En tienda sdqmsd.com, tienda sdqmsd.com, donde usted adquiere playeras y termos maravillosos que siguen saliendo y llegando a cada hogar mexicano. Qué bello, qué bello. Sí, y en esta búsqueda de originalidad constante, el Michi de los diseños decidió hacer una tanda especial con cambio de tono del sol. Ah, qué interesante. Esto para cobrar conciencia del daño ecológico, todo lo que se viene manejando y así cambio... Sí, del paso del tiempo también, ¿no? Porque el cambio de horario también hace como... El cambio de horario hace que el sol atardezca en otros... Bueno, la cuestión es que el tono del sol es diferente. Por eso al Padre Celestial lo habrán escuchado al bendecir que dijo, les cambiará de tono el atardecer, de color el atardecer. Ah, siéntanse bendecidos. Sí, siéntanse bendecidos porque eso pasó. Hay una tanda con el color del sol más intenso. Ajá, miren. Bueno, sepan que el Michi de los pantones metió la garrita y que ambas son iguales de oficiales y de hermosas. Sí que sí, me gustó, me gustó. Qué interesante tener las dos, ¿no? En este momento me está mentando la madre en la tienda. A huevo, a huevo. Yo quiero tener las dos. Y si llega a haber otro tercer tono también. Sí, sí, así que va a ser un tono por... Qué chido. Sí, porque uno a veces vio que depende cómo tenga el rostro, el así. No, obviamente. Le queda mejor un color que otro. A mí de noche va el día, la mañana, la noche. A día de noche va el tono claro y del día el tono más oscuro. Claro, entonces es bueno tener todos los tonos. Pero bueno, ya estamos como los hijos de puta de Nike, que a uno le gustan sus tenis y ya entra así como en un camino sin retorno. Ahí debe estar el Darius diciendo, es verdad, yo tengo 150 pares de sí y no llego a la colección. Me encantó, me encantó. Yo quiero los dos tonos. Así que veo, todo responsabilidad y valor para el Michi. El Michi es el que determina los colores, así que así las cosas. Gracias a todos por la comprensión, por la emoción, por la comportación y la compartición. Porque Aaron Cravioto compartió un video muy chulo de cuando le llegó la playera del termo allá hasta Monterrey. Así que bueno, a todos los que están compartiendo esas cosas, muchas gracias, muy agradecidos. Damas y caballeros, en el programa de hoy vamos a la tienda departamental. Reenviamos las cadenas de oración con sujeto y predicado. Les pedimos, por favor, que no le digan a mamá y nos someten a entrenamiento militar. Viernes de meditación sobre nuestros pecados, lo cual nos puede llevar bastante más que una semana. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película. Por lo tanto, si usted está con la vista pija en su aparato receptor diciendo, vi cosas mejores. Es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Violines por WhatsAppito para todos. Llega la muñeca fea de San Pedro Trakeback en Jalisco, México. ¿Cómo está, muñeca fea? Muchas gracias por su obsequio. Sí, gracias por los piolines que nunca nos falten, los piolines bling bling enviados por WhatsAppitos y en redes sociales. Lo que me ha reído con el mensaje de la muñeca fea, porque la muñeca fea, o sea, me siento un chingo identificado contigo, muñeca fea. Porque hay una lucha que uno debe llevar adelante, que es por no volverse la tía de los piolines. Claro que sí, sí, sí. Pero al igual que en muchas cosas en la vida. Una gran lucha de muchas, sí. No, 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 obvio. Obvio. Pero uno lucha contra algunas cosas, se resiste, porque la resistencia existe. Existe, claro, claro. Trata de, no, pero de pronto uno cruza una línea y se deja caer, ya está, dice, bueno. Línea, línea, línea que se puede cruzar a los nueve años, ¿eh? Sí, 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 puede ser, puede ser, pero vamos a los lugares comunes, vamos a los tópicos, vamos a la generalidad. La generalidad es que en determinada edad vamos a empezar a hacer circular en redes fotografías de galanes turcos, subidas de tono. A Cheyenne lo vamos a tener como si fuera un artista internacional de puta madre y se nos van a escapar piolines, corazones gigantes, cosas bling bling, muchas cosas. A ver, puede, de señora tía. Claro, claro. Bueno, la muñeca fea de San Pedro, Tlaquepaque, México, llega y dice, caí en el cliché de, ay, no les escribo pronuncié, escucho todos los días. Bueno, hay mucho cliché. El cliché también es una cosa de tía, ¿no? Sí, sí, sí. La tía se maneja con tres o cuatro frases. Ajá. Yo creo que la tía ya de determinada edad cruza una línea que ya no siente más. Claro, claro. No siente. Entonces tiene que vivir de recuerdo. Sí, vive de recuerdo, pero además es la que te da el pésame y dices, ay, cuánto lo siento. Pero en realidad no siente nada porque ya no siente la tía. Claro, claro. O dices, bueno, muchos éxitos en tu emprendimiento. Claro. No, tía, las de veces que hemos visto en redes sociales, el último destacado de esto fue cuando había muchos desintegrados felicitándose por el tiempo que llevaban escuchando en casa. Feliz aniversario, en caso de que el mundo se desintegre, se decían feliz aniversario, feliz cumpleaños. Y ahí aparecieron un chingo de tías a decir, ay, sí, querido, que Dios te bendiga, te dé bendiciones por muchos años más. Claro, claro. Ya la raza no le responde a las tías, porque las tías son algo... Es que, ¿qué va a decir? No. No, a mí me causa muchas gracias cuando en redes sociales veo a alguno haciendo sus publicaciones, la chingada, y aparece una tía y dice, ay, qué tan divino usted, mi sobrino querido. Y dice, gracias tía, dice, como diciendo, bueno, este post quedó totalmente anulado. Pero no es nada contra las tías, no queremos que las tías se vayan del mundo, las tías son necesarias, pero las tías, el tema es que no se restringen, no se acotan, y de pronto en una publicación le avientan así un piolín gigantejo. Claro, claro. Tienen como sus, a ver, sus ídolos. Sí, como todos. Sus, claro, tienen su mundo. Sí. El mundo tía. La muñeca fea lucha por no entrar al mundo tía. Ajá, también. Pero bueno, ya hay muchas publicaciones inclusive que hablan de cuando un día eres joven y al otro te preocupa que ya pasaron los recolectores de basura y que uno... Bueno, todas esas cosas que empiezan con las responsabilidades del mayorazgo, pues. Entonces, bueno, la muñeca fea, y entonces nos vemos inmiscuidos en ciertas situaciones o actividades que decimos, no, esto es una leyenda, esto es una leyenda, o sea, se me agregan 140 años por estar pensando estas cosas, haciendo esto o encargándome de tal situación. La muñeca fea dice, hola, nave, ¿cómo están? Sí, como les decía, caí en el clié de, no les escribo, pero los escucho todos los días, pero hoy termina esa racha. Así que, bueno, si la foca me lo permiten, les voy a comentar cómo viene la situación. Vengo a contarles cómo es que me di cuenta que ya soy una tía. Y ustedes, no, no vengan a chulearme, a decir, no, no, mira tú, no, muñeca fea, como que estás súper jovenaz, una chamaca, no, 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 crucé una línea y ya soy una tía. Sí, creo que estoy a solo un paso de empezar a mandar piolines por whatsappitos. Todavía no se los envié, pero en cualquier momento aparecen los piolines. Que, entre paréntesis, yo no sé, quienes hayan diseñado o algo así, los piolines son gigantescos, son colosales, están como fuera de escala. Claro, suponemos que porque la tía necesita lentes. Sí, los desintegrados estarán diciendo, ah, cabrón, reaccionaste con piolines, ¿verdad? No, güeyes, pero sí, o sea, hay como así, imágenes que están fuera de escala. Sí, pasadas. Para mí las mismas tías lo hicieron eso. Claro, claro. Y entonces las tías, no, que esté perrón, que brille el corazón que trae y el piolín así de cabezón y gigante. Hay detalles que se pierden. Claro, obvio que hay detalles que se pierden. Bueno, entonces yo estoy a nada de mandar piolines por whatsappito, pero en cualquier momento aparecen los piolines por whatsappito de la muñeca fea. Resulta que tuve un problema con una tienda departamental. Ah, mire. Lisa necesita frenos. Escucha, nos sentimos muy identificados en la nave María Tijuana contigo. Sí. Imagino que muchos desintegrados y desintegrás también. Bien, esto tiene que ver un poco con algunas cosas, no de dislexia, sino de lectura. Y yo te voy a decir, esto tranquilamente le puede pasar al señor Lagartija. Y el señor Lagartija está lejanísimo todavía de enviar piolines por whatsappito. Casi de entrar a redes sociales está lejísimo, así que imagínese usted. Bueno, resulta que tuve un problema con una tienda departamental. Sí. Palacio de Hierro. Ajá. Tienda fresona. Sí, 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 sí. Ay, sí. Pero también se tienen problemas. Sí, siempre. Sí, bueno. Como en las grandes familias, esas que se ven tan bonitas. Sí, sí. Tengan en cuenta esto porque en las narraciones la muñeca fea es muy específica. Ajá. Digo, porque algunos dirán, ¿y pa' qué dice el nombre de la tienda departamental? Es relevante. Todo lo que cuenta la muñeca fea es relevante. Más no así en muchos desintegrados que escriben mensajes. Y te dicen, güey, sí, está bien, pero no viene el caso. No, esto sí. Aquí sí. Tienda departamental Palacio de Hierro. Así que me iban a hacer un depósito bancario por un problemilla que hubo. Sí, sí, sí. Sí, señorita, le vamos a hacer el reembolso al depósito, así que no se preocupen. Me contactan por correo pidiéndome llenar una carta, una forma. Uy, qué carta. Sí, bueno, pero ese es dinero. Sí, sí, sí. Me fijé en el nombre de quien me estaba atendiendo y vi que decía Liliana Palacios. Ajá. Bueno, yo para un acercamiento más, ya que estamos tratando. Se ve que Liliana se va a encargar de mi caso, puntual. Bueno, así que respondí amablemente. Hola, Liliana. Anexo la carta solicitada. Perfecto, en un segundo correo me responde diciendo que la cantidad está mal, que la debería corregir. Bueno, está bien, cambié el documento y la vuelvo a enviar diciendo, hola Liliana, sí, una disculpa. Anexo la carta con la corrección, la carta corregida. Ajá. Bueno, después de eso me llegó otro correo nuevamente pidiéndome corregir la cantidad. Y hoy a esta altura enojada, ¿eh? ¿Qué quiere que le correga? Salió lo muñeca fea de adentro, que hay que correga, que hay que bajarle, que pedo, que estamos negociando, que es esto, una tienda donde, ah, cuánto lo menos y por qué tan caro, o sea, no mames, así adeudado la chingada, y le pongo, bueno, Liliana, ya van dos veces, ya el tono Liliana era así como golpeadito, medio anorteñado. Liliana, ya van dos veces que te envío la carta corregida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Liliana, ¿qué está pasando? Anda, hazme el chingón favor, ya montada así en un poni multicolor, muy enojado. Sí. Sí, hazme saber la cantidad que debo poner, por favor, y ya terminemos con esto, porque dime, o sea, claro, qué pedo, Liliana, chingada madre. Liliana, por favor. Sí, Liliana, por favor. Y me responde, indicando la cantidad y cuánto iba a responder de nuevo, me fijé bien, ya enojada, como que se me agudiza la visión, y decía, línea Palacio, por Palacio de Hierro. Entonces, vayámonos de aquí, nunca hubo ninguna Liliana, y yo había rebautizado el voto de respuesta como Liliana. Estaba hablando con una Liliana hipotética, pero como cuatas, ¿no? Y dice, uy, Liliana, y dice, ¿a qué hora por el pan y la chingada? Y Liliana nunca existió. De un mancho duele. Bueno, a mí me parecía raro que en cada lugar decían como Liliana BBVA, Liliana Palacio, Liliana Chedraui. Pero bueno, una época donde estuvo muy de moda, claro, claro. Y deben promediar todas estas chavas que se llaman Liliana, que trabajan en la atención al cliente, y su puta madre. Bueno, era línea. Bueno, afortunadamente, esto no es con testigos. Yo vengo a balconearme aquí al programa, pero... Sí, pero no, claro, claro. No, sí, revisé todos los correos anteriores, porque yo, de necia, dije, no, 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 en algún momento, en uno decía Liliana, a ver qué pedo, y luego me desviaron a Liliana Palacio. Pero no, no, en ninguno decía Liliana Palacios. Jamás, jamás lo dijo, qué pinche pena. Bueno, de seguro, el correo genérico y los ejecutivos se burlaron de mí, y dijeron, mira a esta tía que envía piolines por WhatsApp, está babando. Y sí, se burlaron de mí, yo, por estar aferrada reclamándole a una tal Liliana. Soy una tía, no hay vuelta atrás. Calzados Andrea, me recuerda esto en Guadalajara. Bueno, qué chido todo. Les mando piolines y cadenas de oración para un niño enfermo en un hospital de Tingutú, que me llegó, y si no lo reenvío, Liliana caerá sobre mí. Sí, la tía Muñe, un beso grande, un beso grande para la tía Muñe, muñeca fea. Yo le diría que a todos nos puede ocurrir. A todos nos puede pasar. Sí, totalmente, pero bueno, la línea de enviar piolines hay que respetarla. Un beso grande para la muñeca fea. ¿Cómo no leí que decía Liliana? Sí, Liliana. A ver, yo le dije, al lagarto le puede pasar esto. ¿Mentí? Sí, sí. ¿Le puede pasar? Sí, tranquilísimamente. Porque son esos cursos de lectura veloz, leo una letra y ahí interpreto todo el resto, la mamá de la chingada. Bueno, un beso para las Lilianas, trabajan en Atención al Cliente también. Eso es por ser amable. Sí, por ser amable. Porque en realidad no tenía por qué decirle. No, por querer generar una cercanía, una empatía con Liliana. Mira, Liliana, yo también trabajé como tú en Atención al Cliente, yo sé que es un castre. Y del otro lado un viejo bigotón sombrerudo que se hace, pinche madre, me dice Liliana, verga. Un beso grande para la muñeca fea de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, México. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados! Desde Santa Rosa, La Pampa, Argentina, llega el Loco Pro. ¿Cómo estás, Loco Pro? Con un periódico en la calle corriendo unas velocidades. Sí, totalmente. El hijo del viento, le decían al Loco Pro y al hermano que andaban corriendo carreras. Ajá. Altas velocidades. Alocadas con un periódico en el rostro. Ese era como el difficulty que le aplicaban para la carrera. Bueno, un día a la tarde decidimos hacer un poco más lejos de la esquina la carrera con el periódico en la cara. Recordemos, íbamos contra el viento y el periódico se pegaba en el rostro y no nos permitía ver ni siquiera las noticias. Chal. Absolutamente nada y la vista periférica tampoco, todo tapado. Bueno, entonces dijimos, bueno, vamos, pero más allá de la esquina. Hasta la esquina lo teníamos el recorrido de memoria. Perfecto. Sabíamos casi cada piedra que en el camino podía llegar a estar. Pero bueno, el Loco de la Esquina era el abismo, amigos. Era el más allá realmente. Claro, claro. Bueno, yo estaba confiado porque tenía un poco más de práctica. No, mire. Hubo un momento en que mi hermano estaba en otros asuntos. Sí. Yo entrenaba, entrenaba rudo. Y bueno, así los campeones. Obviamente. Sí, sí. ¿Cuántas veces nos han dicho, no, mire, este jugador que es una eminencia se queda luego de los entrenamientos a practicar tiro libre? Bueno, yo igualmente. Yo me quedaba luego de los entrenamientos a correr como un pendejo con el periódico en la mano. Y era como un experto, entonces. Bueno, entonces estábamos listos. Pusimos cada uno su diario en la cara que, como recordamos, cada uno tenía el suyo y así. Sí, sí, sí. No se podía cambiar. No se podía cambiar. Y listo. Empezamos con listos. Preparados. Y empezamos a correr en algún momento que desconozco porque uno pierde la noción de espacio, tiempo. Cuando tiene un periódico en la cara y va corriendo. Pierdo estabilidad y me fui hacia la derecha y metí mi cara contra un árbol tan fuerte que me rompo la nariz. Bueno, o eso creí. De pronto el dolor, sangre. Yo lloraba. Mi hermano rió. Y luego empezó a ver sangre y se preocupó. Los hermanos se preocupan cuando ven sangre porque van a tener que responder seguramente entre los tutores encargados padres. Y le van a decir qué estaban haciendo. Y uno tenía que empezar. Estábamos corriendo con un periódico en la cara. Y los padres dicen, ah, no, bueno, yo no crié esto. Yo, la verdad, los voy a regalar. Sí, usted nos crió. Sí. Y así estamos. Bueno, entonces, el hermano primero ríe siempre de un hermano que se madrea o una hermana que se madrea. Y luego viene la preocupación. Ay, no, no, no le digas a mamá. El famoso no le digas a mamá. Y yo tenía la nariz como al payaso. Sí. Sí. Entonces, bueno, no sabíamos qué hacer. Nuestra madre no estaba y solo pensábamos lo que iba a pasar cuando llegara. Era peor que el dolor que estaba pasando. Exacto. La nariz se inflamaba y nosotros no teníamos los recursos de decir con qué se desinflama esto rápidamente en cinco minutos antes que llegue mamá. Bueno, así que fuimos a lo de una vecina que nos ayudó. Ajá. La frase del día fue, no le digan a mi mamá. Bueno, así que llegó mi mamá mientras me ponía una toalla doblada en la cara. Mi mamá tuvo que salir por trabajo, del trabajo en realidad, obviamente, porque la llamaron. Claro, claro. Dijeron, su hijo es un pelotudo. Sí, ya sé. No, no, pero ahora venga porque se dio con la nariz no sé qué. Y bueno, entonces va que nos regañó y nos mandó a dormir sin cenar esa noche. Ah, mire. Mamá, dolorido. Sí, sí, sí. La madre, a ver, éramos pobres. Y me dijo, matanga, se porta mal a quien no come. Claro, claro. Me ahorro una cena. Y la cuestión es que nos mandó a la cama sin comer esa noche. Y creo que el reto más grande se lo llevó mi hermano, ¿ves lo que le digo? Claro, claro. Claro, porque generalmente el madridito, bueno, pobrecillo. Sí, pobre, pobre. Está medio lelo, se golpeó. O sea, encima no le vamos a caer con todo el peso de la ley. Pero el hermano responsable, además, creo en la narración, el hermano mayor, el hermano mayor, eructito, hijo, se dice eructito. Entonces, bueno, así que más grande porque supuestamente él estaba, yo estaba cuidado de él. Claro, claro. Sí, y así que ahí terminaron nuestros días de correr con diarios. Creo que ese mismo día se hicieron un bollo y se aventaron a la basura esos diarios que eran como los cascos de Fórmula 1 que nosotros vestíamos. El consejo del día, no corran carreras con diarios en la cara. Digo, porque uno cree que somos los únicos y luego está todo inventado. Totalmente. A lo mejor hay unos chinos en el canal. Claro, sí, sí, sí. No lo hagan, no lo hagan. Yo ahora voy por las calles de Santa Rosa y si veo niños que están con un periódico o algo, digo, no lo hagan. Claro. No lo hagan. Saludos y abrazo grande. Nave, dicen loco, pro de Santa Rosa, la pampa argentina. Y a Cookie Ghost en el Zahuacayo, México. ¿Cómo estás, Cookie Ghost? Bueno, qué onda, banda. ¿Qué es eso, güey? Bueno, ¿cómo dices qué les da? Yo sigo cagándome de la risa por enviar un correo incompleto y escuchar que fue radiado, no mamen. Sí, Cookie Ghost, es que queríamos generar conciencia. Sí, 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 claro. La gente hace cualquier cosa realmente. Bueno, les platico entonces cómo terminó esta historia del Icaena Gele, que ustedes la estaban leyendo en el programa, que esto estaba a full volumen en el negocio y que todos rieron y yo me confundí, Lisa rió y todo fue una gran confusión. Bueno, les platico. Ayer por la mañana, que en realidad no es ayer, sino cuando se emitió este programa, estaba escuchando el programa y al atender a un cliente tuve que pausar al reproductor justo cuando escuchaba el mensaje del Icaena Gele. Al terminar de atender a la persona en cuestión, seguí escuchando el programa cuando se escucha por la bocina y a todo volumen, a volumen considerado, me soplaron la nuca. Bueno, la risa fue generalizada. Había como 150 personas en la tienda y todos rieron, me observaron y empezaron a reír debido a que ellos no sabían cuál era el contexto del mensaje. Y una soplada de nuca es una soplada de nuca. Encontré un desintegrado también, creo, de Argentina, en YouTube, diciendo, no, soplar la nuca en Argentina tiene otro contexto. Hermano, en todo el mundo soplar la nuca tiene el mismo contexto y las risas no faltaron. La risa viene justamente ahí. El soplar la nuca tiene un contexto de que, bueno, no lo vamos a explicar, pero ustedes imaginen la situación. Para que a alguien le sople la nuca, alguien tiene que estar muy cerca de su espalda y soplar. Simplemente una pequeña respiración eriza justamente los pelos de la nuca. Así que, bueno, me soplaron la nuca, se rieron todos los que estaban en la tienda y yo, bueno, reí también. No estaba prestado atención al programa. Lo debo confesar, pero ya que cuando todos los clientes ríen, yo río. Y son clientes. Y son clientes y siempre tienen la razón. Entonces, si ríen es que algo gracioso está ocurriendo. A mí me contagiaron la risa, pero esa vez no me salió una risa tan estruendosa como la que me suele salir, sino una pequeña risa. Entonces tenemos al Cookie Ghost, que es como el meme del chavito del oso, poniendo cara como de picardía, como riendo, pero levemente. Y me despido, banda. Un gran abrazo y a falta menos para el aterrizaje. Un saludo para toda la banda ciclista que aún no se anima a mandar correos que tienen emborradores. Solo tienen que darle enviar, güeyes. Sí, bueno, Cookie. Bueno, verdad. Usted no fue el mejor ejemplo de solo darle enviar porque envía correos a media. Pero bueno, así. Un saludo para Juan Carlos, otro amigo que está en proceso de desintegración. Un abrazo grande para Juan Carlos. Sí que sí. Y un abrazo grande para el Cookie Ghost de Netsawakoye del México. Y al Dragón Senpai de Ciudad de México. ¿Qué tal, Dragón? Bueno, vengo barriéndome casi literal a treparme al tren de las bicis y es que creo que me he sugestionado con lo de los accidentes y ya van dos veces este mes que me he accidentado. No, man. No, eh, Dragón Senpai. Sí. Eso está pendejo. Está pendejo. No, quiere imitar al Raspik, pero al Raspik no le llegan a los tobillos. No, no, no. No le llegan al hombro al Raspik. Claro, pero no. O sea, no mamen, raza. No, no, no hemos... Digo, básicamente los chilangos no han aprendido nada del ejemplo del Raspik. Por favor. O sea, ¿para qué se madre al Raspik? No, no, así no. Además, un súper compa del Raspik como es el Dragón Senpai. Bueno, afortunadamente sin consecuencias en ambas ocasiones, pero ojalá ya cambiaran a un mame de encontrarse dinero en la calle. Ah, póngale usted dice que le pasa, claro, claro. Es que sí, que las tendencias se contagian. Ajá. Son los trend topic, ¿no? Claro, claro, claro. Y así, bueno, por cierto, la primera caída hace como dos semanas fue porque se me atravesó un señor cuando iba a, bueno, a atravesar un camellón. Ajá. Y es que para esto, en la Avenida Reforma, hay unas rampitas, pero, bueno, que tienen como unos postecitos. Sí. Y unos volardos. Usted los conoce esos volardos, ¿no, Lagarto? Sí, bueno, y por tratar de esquivar al señor, choqué de frente, salí volando como un metro y medio y cuando me le... Disculpe, esa zona es peatonal, es ciclística, es bicicenda. No, digo, porque hay gente que va en zonas peatonales con la bicicleta como si fuera el Tour de France. Sí, 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 sí. Y, bueno, merecen ser madreados por el peatón, digo yo. Digo, no es para andar tan velozmente. No, claro. Bueno, no, yo venía hecho un ciclista, loco. Tengo entendido que es justo un cruce. Sí, es como un cruce donde peatones cruzan de un lado, ciclistas vienen del otro y el micro usero, no sé qué. Bueno, la cuestión es que yo me levanto a decirle, sí, se ve que tenía las de ganar el dragón senpai porque se levantó y al señor le dijo, ¡Fíjate, pendejo! Y me quedé con el coraje porque el señor envió a sus discípulos y estamos, ¿no? Viernes Santo, imagínese usted la situación. O sea, no se la podía mentar, pero bueno, así porque además cuando se la menté, porque en realidad le dije, ¡Papos, chingas a tu! Y vi un perro lazarillo, un bastón blanco, gafas oscuras y yo dije, ¡Ah, capaz es invidente! ¿Capaz es invidente o qué pedo? Y bueno, entonces dije, bueno, a la verga. Y la segunda fue como la del Raspi, y esto es lo que digo yo, si el Raspi se madrió en la Alameda, y bueno, ya no vaya por la Alameda en bicicleta, cuando le topa, o sea, pasa del Palacio de Bellas Artes y la bicicleta se baja y va caminando, ahí por el miniciclo de Juárez, pasa caminando, cruza todo. No cometamos los mismos errores. No, siempre cometiendo los mismos errores. A un maestro como el Raspi, que nos enseña el camino. En esta Semana Santa, el Raspi se madrió por todos nosotros. Escúcheme, y usted así, como que le vale mucha verga, y agarra la Alameda Central, echa un pisto loco, ¿qué onda? Bueno, la cuestión es que sí, en la Alameda. Y también se me resbaló la llanta, porque el piso, que es muy liso, estaba mojado. Lo mismo que el Raspi. Lo bueno es que yo iba más despacito, y solo me dio un chingo de pena, me levanté rapidísimo, menté la madre hipotéticamente a alguien, como diciendo, alguien generó este accidente, no fui de pendejo, ni de no seguir la enseñanza del Raspi, que es un ejemplo vivo, y bueno, fui a un rincón a soplarme la nuca yo mismo. Ah, no, a soplarme los moretones, y las raspaduras, y las fresas que me quedó en la rodilla, y así. Así que bueno, cuídense, carnalito. Y si, nosotros nos cuidamos, cuídese usted. Escúcheme, yo por la Alameda no ando hecho un campeón. Tranquilo, menos luego de lo que le pasó el Raspi. Yo la evito, la Alameda. Totalmente. Un abrazo, los TQM un chingo, el dragón Zepay de Ciudad de México. Abrazo, carnal. Damas, caballeros, llega Andy de Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo está, Andy? Antes de comenzar con mi historia, les doy un beso a cada uno de los tribulantes. Perfecto. Muá, 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 muá y muá. Bueno, me uno al tren de las bicicletas. Aprendí a manejar bici en pandemia, y fue mi hermano quien me enseñó. Él tiene una manera tan tierna de enseñar, que recuerdo sus gritos que decían, ¡Ve recto, ve recto! Pedalea con la punta del pie, no con el talón. Aprende a cambiar las cajas según lo pida la bicicleta. Vamos, si eres capaz, si eres débil, y ya no puedo, me rindo. Y ya, dime si no puedes, qué cosas. Y así, parecía... Es del ejército. Sí, es del ejército. Es del ejército. Y entonces, así, me daba las órdenes, pero bueno, si no sirves para esto, ¿qué tipo de mujeres nacen en Cochabamba? Las que saben andar en bicicleta y las que no. ¿Tú de cuál eres? Y yo decía, de las que sé andar en bicicleta, más fuerte, no escucho, en un río de Vietnam, en un río de Vietnam, Andy de Cochabamba, bicicleta. Y así íbamos. Claro. Bueno, aprendí. Sí, la cuestión es que, sí, podría haber sido más suave la pedagogía del bro, pero todo bien. Son técnicas. Sí, me llevaba... Son técnicas que aplica. Me llevaba a rutas que hacía con gente ya experimentada. Gente que me miraba... Ah, es un profesor. Sí, es un profesor. Y me miraba, pero casi indignado él. Sí, sí. Me miraba así como diciendo, sí, mi hermana, la traje aquí para que pedale con nosotros. Y todos que ya tenían cierta experiencia me miraban como diciendo, ya está, qué. Bueno, y yo apenas aprendiendo a respirar, tratando de no caerme en cada pedaleada, en una ocasión había una ruta que pasaba por un río seco que tenía una bajada en pendiente, tipo calles de La Paz, ¿eh? Sí. Y bueno, y yo pensé, bueno, aquí me parto el alma. Aquí que sea lo que... Cerré los ojos y me dejé llevar. Antes de llegar, se me acercó y me dijo, más adelante hay una bajada, antes de llegar a ese momento, me dice, más adelante hay una bajada que tiene piedras sueltas, pedregullo, si te vas a agarrar fuerte el manubrio, porque si no, te va a quitar el manubrio, las piedras, y saldrás volando. Y yo no quiero pensar lo que te puede llegar a pasar si sales volando ahí. No, claro. Así que, bueno, yo creí que estaba exagerando. ¿Para cuándo llegamos? Era un abismo. Un abismo, pero no, ni siquiera una barranca, era una línea así perpendicular que daba a los abismos más profundos. Un precipicio. Un precipicio absoluto. Y fue como si me empujara. Ni paré. Yo estaba bajando como a 200 kilómetros a la hora, según mi sensación. Mi cabello iba así. Todo. Bueno, y agarrándome de la bici como el último recurso. Como diciendo, vamos juntas. Parecía, ¿cómo se llama la película esa que salen volando Telma y Luis? Ah, sí. Y bueno, la película de las morras voladoras. Sí. Sí, y Telma y Luis salen volando en un convertible. Bueno, este igual fue en bicicleta. Yo aferrada a la bicicleta y agarrada ahí. Y bueno, y me sentía parte de ella. Y éramos como un centauro en bicicleta y Andy, Andy, bicicleta. Cuando me di cuenta, ella está del otro lado del río. Qué bien. No me caí. Qué bien. Sobreviví. Y ya está. Y hice cuí, 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 cuí. Era la elección más. Y sentí el orgullo de mi hermano al darse cuenta que, bueno, no se quedara con toda la herencia. Claro, claro. Me miró con cara como diciendo, bueno, sí, está bien, lo has hecho. Soy digna, dije yo. Y bueno, me miró con cierta como orgullo de hermano. Como dato curioso, aprendí a manejar auto y moto antes de los 17 años. Cosa que no pasó con la bicicleta. Aún le tengo miedo, pero no me dejó ganar. El domingo pasado fui al primer día, fue, ah, no, esto fue cuando fue el día del peatón. En muchas ciudades de Bolivia se trata de no usar vehículos, salvo bicicleta y caminando, ¿no? Entonces, bueno, y la bicicleta en Cochabamba y aproveché para salir a dar una vuelta a unos 14 kilómetros. No era para tanto tampoco el día del peatón, pero bueno. Bueno, vamos de a poco. Les envío un beso súper tronado, siempre suya. Y Bandi, creo haber visto algún video tuyo en bicicleta con tu hermano en pandemia. Digo, pasaron, ya pasaron unos... No, no, ya la estoy dominando. Le estoy quitando el miedo. Posdata, le estoy quitando el miedo a mí misma. Me hablo a mí misma frente al espejo. Posdata, contarles también que me enamoré y me partieron el corazón. Sentía que me desgarraba el alma, pero ¿saben qué? Nadie muere de amor, y menos si sabe andar en bicicleta. Esto lo agrego yo. Un beso grande para Andy de Cochabamba, Bolivia. Un beso. Señoras y señores, ya con ustedes, Odiseo de San Salvador de Jujuy, Argentina. ¿Cómo está Odiseo? Yo quiero hacer un destacado de todo esto, porque esto viene de años. Alguno no lo va a entender, pero el grupo desintegrado, sobre todo los que están en Facebook, sí lo van a comprender. Hola, saludos, ¿cómo están? Desintegrados, muda, amigo, capitán y pirata. Hoy vengo a dejar una demanda para el señor Elbis Siniestro, que entre paréntesis, Bis Siniestro, muchos pensaban que era dos veces siniestro. Elbis Siniestro lo aclara, dice, sí, yo llegué a la nave pensando en dos veces siniestro. Pero luego, como un Pokémon, evolucioné a la bicicleta y los siniestros. Un hombre con una carrera muy dilatada en ciclismo, ya lo hemos declarado esto. No en bicicleta de ruta, sino en mountain y previo a eso en bike y demás. Pero bueno, más allá de todo esto, el Odiseo, que no se comunica mucho con la nave María Tijuana, viene a decir, vengo a dejar una demanda para el señor Bis Siniestro. Pero el motivo es porque no tiene palabra al dejar en claro que se iba a tatuar un Rafachu al cumplirse el trato que él había dejado. Tenemos testigos y pruebas, queremos que sea todo un hombre y respete su palabra. Hago el paréntesis de aquí, porque eso está muy gracioso y Elbis Siniestro lo adopta con mucha gracia. Esto fue una publicación que en determinado momento, yo creo que va más de tres años de todo esto, dijo, sí o no, raza me lo tatúo o no. Y era el Rafachu, que es esa mezcla de Pikachu con Rafa Gorgori. A partir de ese momento empezó un bullying intenso para con Elbis Siniestro. Y hay gente que se dirige a él simplemente para reclamarle esto. Elbis Siniestro es un señor que ya con una vida hecha y una... Pero a mí se me súper representa lo que puede ser las redes sociales y la horda salvaje de una comunidad ensañada cuando no tiene tema de conversación e identifica a una persona con una sola puta cosa. Yo no voy a ser de abogado, no creo que tampoco le moleste demasiado Elbis Siniestro, pero imagino que hay gente que se ha ido de redes sociales por cosas como estas. Y hay gente que, bueno, que debería diversificar su comunicación porque cada vez que publica algo Elbis Siniestro, que salgan tres o cuatro pendejos a decirle el Rafachu no se olvida, la raza no olvida, queremos al Rafachu y la chingada. Oye, supérenlo, pasaron un chingo de años. Ahora sigan con los suyos porque yo no me meto en... Supongo que lo hacen pensando que es muy chistoso. No, bueno, sí, es gracioso, hasta cierto punto es gracioso, porque además es gracioso porque al Biciniestro realmente no le afecta, le vale mucha verga. Pero digo, ya... Pero a veces, claro, a veces algo que parece muy chistoso puede que no lo sea. Sí, para otras personas no es. O que sea todo lo contrario. Sí, para mí no lo es. Para el Biciniestro sí, pero ya. Bueno, Odiseo, disculpe usted que le caigo con todo el peso de la ley a usted, pero usted lo trajo al programa. Esto nunca había llegado al programa. Generalmente eran redes sociales y vale mucha verga. Pero ya que usted lo trajo al programa, bueno, la tabla es para usted. Un abrazo para Odiseo de San Salvador, de Jujuy, Argentina. Damas y caballeros, ya con ustedes el azote de las azoteas de Cuernavaca. ¿Cómo está, azote? Hola amigos, ¿cómo les va? Con campanita, azote. Con campanita. Azote de las azoteas. Fin de semana. Sí, sí. Ya venimos. Dice Pascual y venimos de un puentazo. Bueno, Cuernavaca, qué bonito, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, no sabemos cuáles serán las actividades, pero campanita estará en Cuernavaca todo el fin de semana. Sí, sí, sí. Así que se queda. El Viacrucis. El Viacrucis con campanita. En Cuernavaca y con el azote de las azoteas. Nosotros, damas y caballeros, ya estamos listos para brindar. ¡Porto y hueá está toda la banda! Y brindamos. ¡Bamá! Brindamos por Santa Cadena, por el expatriado Chintololo, por el campeón sin corona, por el señor Eric, por el Vi Siniestro, por el maestro William, por el no reconocido, por Mr. Valemades, por Chulz Aquelarre, por el Pulpos Darius, por la Rasta, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por la Titi Viajera, por el Cimarron de Golden Colorado, por el joven y abuelo. ¡Huez que, huez 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 que. Huez que, 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 huez que. Y así nos despedimos por que aprovechen sus manos y todo el proyecto en la revista de la Red de Retransminadores Terre. Nos estaremos reencontrando el día lunes. ¡Claro que sí, güey! Pero antes, señor Laartija, dígame cómo ve la tierra. La veo gloriosa. Sí, mágica Sufriente, apasionada Única, como la voz de Billie Holiday ¡Uy! Eleonora Holiday Fagan Nació en los suburbios de Filadelfia, 1915 Un 7 de abril Damas y caballeros, su madre Tenía 13 años Y su padre, guitarrista y bajista de jazz No llegaba a los 17 Le dio el apellido y se peló Dijo, ahí se ven, bye bye, vida bohemia Y mucha pobreza En la historia de esta cantante fabulosa Que hoy se conmemora Su nacimiento, ¿no? Billy cantaba Y cantaba, en New York Alcanzó cierto éxito Grabó y actuó mucho, su interpretación De Strange Fruit Está entre las Obras maestras de la historia de la música No vamos a detallar mucho más Porque Billie Holiday bien merece un especial Y no apenas Una mención, sus últimos años fueron Complicados, entre adicciones Es una estafa que la dejó casi en cero Y la prohibición de cantar en clubes nocturnos del estado de Nueva York Por haber sido detenida con tenencia de heroína Billy murió a los 44 años Muchos años Y junto a Hela Fitzgerald y Sara Bogan Se las considera las tres voces más influyentes de la historia del jazz Billie Holiday merece mucho más que un rápido repaso biográfico Pero bueno, merece que nunca dejemos de escucharla Y que la recordemos sonriente como en alguno de sus pocos momentos felices Hoy es el día que ella nacía Así que bueno, con casi todo en contra Pero con una voz y un modo interpretativo realmente glorioso Así que para Billie Holiday Un día de presencia en el aire También es el día mundial de la salud Para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud Que tan en boga estuvo Y sigue estando Pero bueno, con un perfil más bajo Ahora que no estamos en una situación tan pandémica Y es también el cumpleaños, entre otros De Francis Ford Coppola Y del actor neozelandés Russell Crowe El general máximo décimo meridio Gladys hizo más películas Pero como a mí me mama mucho Gladys Lo tengo a Russell Crowe ahí como el máximo décimo meridio Damas y caballeros Además tiene que ver No soldor romano Porque estamos en una santa Todo el pedo Damas y caballeros Nos estaremos reencontrando el día lunes Eso sí, si hay más poderosos que nosotros Así lo desea Póngale por caso El Héctor de Ensenada Abrazos y feliz cumpleaños para el Héctor Ahí en Ensenada Damas y caballeros Nada más que agregar Esto ha sido como siempre Un verdadero placer América de Guadalajara, Jalisco De Santa Rosa, La Pampa Lo cobró, nos vemos El arquitecto más chingón de Guadalajara Desde Santander, España El Paco Gente, la resistencia Así asiste en este lado del mundo Charo de Guadalajara, México De Perrofa de la Pampa Le saluda el Juante Los saludo desde Monterrey, El Cic Perfect Lux Y mi nero es la que taque Desde Paya Carmen, Quintana Roo, México Los saludo a su amigo El emperador del caos Les saludo a Pat Curren La resistencia existe En el caso de que el mundo se desintegre Esto fue En caso de que el mundo se desintegre Integre